Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Nuevas pruebas en contra de Juan Orlando Hernández podrían comprometerlo más en su juicio pautado para este mes de septiembre de 2023. Esta vez se trata del narcotraficante Byron Ruiz, un narcotraficante hondureño que fue liberado luego de cumplir 5 años de condena en los Estados Unidos. Una llamada que fue grabada entre Alexander Mendoza, alias El Porqui y El Viejo, dos líderes de la MS-13 en Honduras. Podrían ser usadas como evidencia en el juicio que se llevará a cabo en el distrito sur de Nueva York, donde posiblemente Juan Orlando sea condenado a cadena perpetua. No, 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 ya averigué con el hombre, ¿ya? ¿Aló? Ahorita, a ver, dice el hombre que los da los sacos a 150 pesos, ¿no? 150 pesos. Te voy a contar algo, algo importante. Ajá. Andan buscando a Byron Ruiz, ahorita me tiraron de punta de los que están en los grinchitos ahí, y que Juan Orlando le escucharon que le mandó a dar plumos, porque como que trabajan para un, Byron Ruiz, trabajó para un hermano del presidente, Juan Orlando. No jodas. Y que el presidente le asignó un grupo élite de la policía para que lo pelen, porque no le conviene que los gringos lo levanten y se lo lleven. No jodas. Y Byron Ruiz les abrió y andó yendo porque ya se dio cuenta que lo habían echado al agua, Juan. No jodas, es mi gran pijeo, Juan, pero ¿sale ya en las cortadas ahí todo? No, de punta me lo tiraron, y le creo, porque vas a ver que ese man solo uno lo ha oído meter, Juan Orlando. Claro, claro. Y yo cuando me dice, de verdad, y Don Ruiz me, y ya, digo yo, en mi mente, me entiendes, y me mandaron las fotos y todo el pedo, para verificar, y le asignaron un grupo élite para que lo maten, el presidente lo mandó a matarme junto con el hermano, porque no les conviene que los eche al agua, porque él les hizo trabajo a ellos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos presentó los motivos por los cuales el juicio del presidente hondureño Juan Orlando Hernández debería realizarse junto con el de Juan Carlos El Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional. Los documentos presentados indican que pueden presentar o imputar a dos o más acusados y se haría que han participado en la misma serie de delitos. Se permite el juicio en conjunto cuando los actos delictivos de dos o más personas están unificados por alguna identidad sustancial o participantes, o surgen de un plan o esquema común. La Fiscalía señaló que Hernández y Bonilla cumplieron en conjunto para traficar droga hacia los Estados Unidos. La Fiscalía de Nueva York ha determinado en las últimas horas que el juicio del Tigre Bonilla con el juicio de Juan Orlando Hernández sea unificado. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos presentó los motivos por los cuales el juicio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández debe realizarse junto con el de Juan Carlos El Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional. Los documentos presentados indican que se puede imputar a dos o más acusados si se alega que han participado en la misma serie de delitos. Se permite cuando los actos delictivos de dos o más personas están unificados por alguna identidad sustancial, de hechos o participantes, o surgen de un plan o esquema común. La Fiscalía señaló que Hernández y Bonilla conspiraron en conjunto para traficar droga hacia Estados Unidos. Hernández y Bonilla son acusados en la misma conspiración y con los mismos delitos. Ellos conspiraron entre sí en un común conspiradores para asegurar el éxito de un plan de tráfico de drogas, dice el escrito. El expresidente hondureño es acusado por varios delitos de narcotráfico, entre ellos la introducción a Estados Unidos de al menos 500 toneladas de cocaína. En caso de ser declarado culpable, el expresidente hondureño de 54 años de edad podría enfrentarse a una cadena perpetua en Estados Unidos. El Negro Lobo será liberado en agosto de 2023. Después de colaborar con la justicia norteamericana, Carlos Arnaldo Lobo será liberado después de pagar solo nueve años de condena tras haberse declarado culpable en 2014. Se dice que el Negro Lobo también colaboró con la justicia norteamericana y entregó información importante y valiosa para que Juan Orlando sea condenado. El Distrito Sur de Nueva York no perdonará a Juan. Luego de negociar información con la Fiscalía y la DEA, Arnaldo Lobo fue encontrado culpable de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos y sentenciado a pasar 240 meses en prisión. Pero luego de su participación en la captura de otros capos de la droga en Honduras, todo apunta que al cumplir 127 meses, su condición legal cambiaría a la libertad condicional. Cabe destacar que durante el juicio contra el Negro Lobo salió a la luz que fue él quien evitó el asesinato ordenado por el clan Valle Valle contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Según relatos, en su conversación Lobo intercedió con sicarios del cartel mexicano para evitar que durante un evento público realizaran el atentado. ¿Qué quiere decir? Que ya pronto estaría puesto en libertad Carlos Arnaldo Lobo, más conocido como el Negro Lobo.